I'm a bobby girl, in the bobby world, life in plastic, it's fantastic Sí, ya sí, mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien No se burlen por mi delineado, chicas, acabo de hacerles un versus con los delineadores de color trend de abón Y pues, sí, chicas, no, no, no me gustan, no me gustan los cosméticos de abón, no me gustan Lo único que me gusta de abón son sus labiales y solamente los labiales en barra Pero todos, todos, todos transfieren, obvio, son en barra, chicas Bueno, ahora les vamos a hacer reseña, le voy a hacer reseña a este labial que son los de color trend precisamente, chicas Y creo que este no lo incluí en mis labiales, chicas, por ahí tengo varios, varios, varios videos de labiales de color de abón Que necesito hacer mi lista de reproducción para que ustedes sepan, chicas Y creo que este no lo incluí, por eso ahorita les voy a hacer la reseñita Este es el tono, son de los de color trend, nada más dice así El kissable, el tono kissable, ajá, efecto mate con FPS 15 Creo que estos son los de protector solar Rojo velvet mate, chicas, es el rojo velvet mate Bueno, vamos a hacerle su swatch, vean aquí me hice un poquitito así de los delineados Y vamos a hacerle un pequeño aquí swatchcito a este labialcito Ahí está, obviamente esto transfiere, chicas, como les digo Vamos a aplicarlo Es muy, muy pigmentado, chicas, el color es súper intenso Y huele deliciosísimo Oh por Dios, deliciosísimo, riquísimo, chicas Más sutil de aplicar, chicas Vean esto cómo se desliza, presión Qué hermosa aplicación, mis niñas, me encantó Se desliza como mantequilla, chicas Y es una pigmentación padrísima Se siente una hidratación riquísima Bellísimo, bellisísimo, bellisísimo, chicas El tono velvet, red velvet El tono rojo velvet, o sea, en inglés lo está diciendo Pero bueno, es lo mismo, chicas Vean, aquí está Qué hermoso Huele deliciosísimo, sabe riquísimo Se siente riquísimo en los labios Se siente como los hidrato, aterciopeladitos Preciosísimo, ¿saben? Como que son la fórmula de los de Tattoo Maker de Arabella, chicas Algo así, algo así siento Y pues bueno, mis niñas, espero que les haya gustado esta reseñita Nos vemos en más labiales Porque ya vienen las colecciones completitas, ¿ok? Nos vemos por ahí, bye